¿Cómo van a conocer de él si nadie les habla? Y en cuatro paredes la información no es larga Por eso no señales a los que están en la trinchera Porque vale la pena llevar la luz de Jesús Has vivido lo que he vivido yo, no, has pasado lo que he pasado yo, no ¿Cómo te atreves a levantar tu voz para criticar mi labor en medio de la oscuridad? Has vivido lo que he vivido yo, no, has pasado lo que he pasado yo, no ¿Cómo te atreves a levantar tu voz para criticar mi labor en medio de la oscuridad? Yo fui llamado por Dios a hacer una labor En medio de las tinieblas siempre he estado yo Acompañado de su santo espíritu Dios Me da la fuerza para continuar Tú no puedes criticar lo que hago yo Tú no estás en mis zapatos, no entiendes mi labor No levantes tu voz, no enseñes tu dedo Lo que tienes que hacer es orar por mí Orar por mí Y orar por mí Y pedirle al Creador que me dé la fuerza para continuar Power, power, mi fuerza viene del Señor Él que a mí me sanó y me restauró Ahora sé qué significa perdón El sacrificio de un perfecto, perfecto varón Y dice su palabra que bendecidos son los pies Que llevan el evangelio del poder Es fácil hablar afuera de la barrera Pero si estás adentro tienes que torear los toros Pero yo vine a servirle a un Dios vivo Un Dios que levanta y siempre está conmigo Él no es piedra de tropiezo Y hoy confieso que Jesús es mi aliento Mi sustento, mi alimento Has vivido lo que he vivido yo No, has pasado lo que he pasado yo No, no te atreves a levantar tu voz para criticar mi labor en medio de la oscuridad El ciego Bartimeo clamó Y se sanó La mujer del flujo de sangre lo tocó Y sanidad recibió Escucha lo que Apache dice en esta canción En combination con voz almirante No Fisher Pride, no fabricao Todo dedicado para el lar Forever Record Urbanities La mujer de sangre lo tocó Bueno, sí Bañábale Quando No futur few Gracias.